Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Vida Saludable, Antonio Montesinos, amiga Silvina Vega y toda la producción del Ingrid, lo recibimos con mucho gusto. Así es, muy bien, querida Silvina. Y bueno, pues, quédense porque tenemos temas interesantes. En Tricio 7 vamos a platicar con la doctora Alejandra Cienfuegos acerca de esto que sucede con los bebés que son prematuros. Entonces, bueno, cuáles son las consecuencias y cuáles también podrían ser algunos tratamientos, ¿no? Me parece un tema muy importante y también estaremos en una entrevista con la doctora Svitlana Cachenko, esta segunda parte de cuidar nuestra piel de los rayos del sol, cuántos tipos de rayos del sol existen, cómo nos afectan en la piel, lo vamos a saber en unos minutos más. Así es, y bueno, también platicaremos con la psicóloga Mónica Itzel acerca de las terapias al aire libre en familia, es decir, cuando salimos, a lo mejor a algún parque o a lo mejor hasta incluso al bosque, bueno, esa relación también que se tiene en la familia, esa interacción. Y Verónica Brito estará con nosotros preparando una deliciosa receta sobre una barra energética, pero 100% natural. Así es, y desde la colonia Eterna Primavera nos vamos a activar con nuestro buen David Sotelo que nos tiene, es una dinámica para papás e hijos. Exacto, buenos días, bienvenidos, esto es... Vida Saludable. Vita de semana y los invitamos a que participen con nosotros a través de las redes sociales, en Instagram como Vida Saludable-TV, también a través de Facebook, Twitter como Instituto Morelense de Radio y Televisión, ahí están apareciendo en pantalla, síganos también a través de Twitter, por supuesto, a través también de YouTube, ahí ustedes van a encontrar algunas entrevistas, todo lo que hacemos, bueno, también se sube a todas las redes sociales y también pues esa transmisión totalmente en vivo a través de nuestra plataforma que es www.inread.org o si lo prefiere, bajar precisamente la aplicación que ya está disponible para Android y iOS. Exacto, así que bienvenidos, estamos completamente en vivo en nuestro Facebook para que nos comenten, hagan algunas preguntas, aprovechemos que tenemos a la especialista en este momento, a quien presentamos con mucho gusto, la doctora Esvetlana Kachenko, quien nos dará algunos consejos para protegernos de la piel, estábamos hablando del protector solar hace unos días en una entrevista con ella y nos decía que es importante pues fijarnos en la etiqueta y sobre todo que hay que tener mucho cuidado con el uso del protector solar que no solamente es en días de sol, sino que también en días nublados. Buenos días, doctora Esvetlana Kachenko, bienvenida a Vida Saludable. Buen día. Muy buenos días a todos, muy buenos días Silvina, muy buenos días Antonia y hoy después de programa yo creo que va a quedar muy claro para todos quien nos está escuchando, por ejemplo, en día como hoy, un poquito nublado, si tenemos que aplicar protector solar o no tenemos que aplicar protector solar y respuesta es claro que sí, si hubo rayos solares que están atravesando esta nublina y estos nubes y están afectando nuestra piel y nuestra salud. Bien, doctora, bueno, pues platíquenos un poquito acerca de cuál es la importancia de protegernos de estos rayos también y bueno, qué consejos nos da precisamente para tener estos productos que nos van a ayudar, nos van a servir, tanto como de diario y bueno, ya se vienen las vacaciones también, es importante, ¿cuáles son los que podemos ocupar? Sí, muy pronto y ya vamos a tener vacaciones, vamos a tomar más sol y vamos a pasar tiempo afuera, cerca de alberca, en el bosque y en segunda temporada ya tenemos día inoblados y día asoleados. Entonces, ¿cómo nos afecta rayos del sol y por qué tenemos que aplicar protector solar? Nosotros sabemos que rayos del sol o luz está dividido a varias partes, hay parte visible según longitud de onda y hay parte invisible como rayos infrarrojos y rayos ultravioletas. Rayos ultravioletas están divididos de rayos también según longitud de onda VB y VA. Entonces, rayos UVB y VA lo que están afectando más nuestra salud y nuestro piel. Están atravesando nubes cuando está nublado, cuando tenemos sol. Entonces, en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier temperatura que está, temperatura muy elevada o gradable, nosotros tenemos que aplicar protector solar. Entonces, ¿qué acción tiene rayos de ultravioleta para agitar a nuestro piel? Exposición de rayos ultravioleta que están atravesando nubes a rayos B, están penetrando hasta dermis y hasta epidermis. También están provocando eritema, están provocando quemaduras, están activando de milanocitos que están provocando presión de manchas, están provocando de aparición de algunos radicales libres. Y radicales libres son moléculas que están provocando también un daño oxidativo a nuestras células sanas. Entonces, rayos ultravioleta tipo A y rayos ultravioleta tipo B están afectando a nuestro piel. Entonces, ¿qué tiempo nosotros podemos pasar tomando baños del sol? Rayos ultravioleta tipo B, su pico están aumentando, están exposición desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, es importante tomar sol antes de las 11, por ejemplo, de 8 a.m. hasta 11 a.m. y después de las 6 de la tarde, cuando pico de producción y afectación de estos rayos solares no están tan fuertes y no están afectando tanto y nuestra piel. Doctora, pues ahí estamos viendo alguna diferencia de estos rayos, tanto B como A, y cómo afectan nuestra piel. Además de que pues tenemos diferentes capas de piel. Ahorita vamos a ver una imagen, la cual nos gustaría que nos explicara un poquito de cuál es la capa de piel donde impacta inmediatamente estos rayos solares. Nosotros tenemos tres capas de piel. Capa más superficial es capa de epidermis, más profunda capa de dermis y más profunda capa de hipodermis. Entonces, capa de epidermis, que está más superficial, tiene espesor 0.1 milímetro y tiene función como protector, es barrera, frente de rayos solares, también frente de algunos agentes físicos, algunos agentes químicos, también en frente de algunas bacterias, algunos hondos. Entonces, rayos ultravioleta tipo B están penetrando y afectando capa de epidermis. Y rayos ultravioleta tipo A están penetrando un poquito más hacia dermis. Están afectando, por ejemplo, producción de colágeno, elastina y producción de ácido hialurónico. Entonces, rayos ultravioleta tipo B y tipo A están afectando varias capas de piel. Entonces, cuando nosotros tenemos que escoger protector solar, tenemos que ver en frasco, en tubo, tiene que buscar señalamiento que protector solar sirve contra rayos violetas tipo A y tipo B. Su acción es un poquito diferente, pero ambos tipos de rayos son dañinos para nuestro piel. Y no solamente pueden provocar quemadura, eritema, también estos rayos son factores del riesgo de tener cáncer de piel. Melanoma, carcinoma, es sumamente importante y peligroso de acción de estos rayos a nuestra salud. Doctora. Entonces, es importante aplicar protector solar que nos proteja contra rayos violetas tipo A y tipo B. Doctora, acaba de decir un punto importante que también es factor de que pueda darse el cáncer. ¿En qué parte de la piel normalmente se podría tener este cáncer? ¿En qué parte? ¿En la dermis, hipodermis? Según la gráfica que teníamos por ahí. En parte de epidermis, en parte de derma, en estas partes de dermis de piel es posible provocar cáncer porque rayos ultravioleta están dañando ADN de célula sana. Entonces, célula sana empieza por este daño a multiplicarse y esta multiplicación no controlada puede provocar tumores como vinignos, tanto malignos. Muy bien, doctora. Estábamos platicando que la forma de prevenir es usar también este protector solar que tenga ahí en la etiqueta, tanto para protegernos del rayo B y rayo también A. Entonces, es importante usar ese protector solar todos los días, si está nublado o esté haciendo calor. Ahora, ¿cuáles son las acciones que nosotros deberíamos hacer y tomar en cuenta todos los días para proteger este órgano, el más grande que tenemos, que es nuestra piel? Nosotros tenemos que tener varias acciones. Claro que aplicar protector solar es muy importante. También nosotros tenemos que proteger nuestros ojos, nuestra visión, aplicar, poner lentes especiales contra el sol. Tenemos que poner gorras y tenemos que usar una ropa que tiene un factor de protección. Por ejemplo, hay trajes de baño con manga larga, trajes de baños que nos están cubiertos, ajá, con piel, partes abiertas de piel. Es muy importante de usar estos trajes de baño especialmente para niños que piel es muy sensible. También tenemos que escoger protectores solares con filtros físicos y químicos, porque hay dos tipos de protectores solares y hay dos tipos de filtros que nos puede proteger. Filtros físicos son óxido de titanio o zinc, son minerales que están protegiendo, están absorbiendo rayos del sol. Estos están filtrando acción de rayos del sol. Y filtros químicos a base de carbono también están filtrando y frenando acción de rayos del sol, pero su acción es inmediata. Y se usan, por ejemplo, se recomiendan para piel que son muy sensibles, porque protectores solares físicos se necesitan aplicar hace media hora antes de salir al sol. Y en nuestro tiempo de industria farmacológica, industria de cosmética, están combinando estos dos tipos de rayos de filtros contra el sol. Filtros físicos y filtros químicos, que es muy ventajoso, muy importante y muy beneficioso para nuestro tiempo. Muy bien, doctora Ale, Svetlana Kachenko, que además, pues a mí me gustaría que en un futuro habláramos también del bronceado, ya vienen las vacaciones y a veces cometemos muchos errores en la playa o donde quiera que visitemos algún lugar, pues cometemos muchísimos errores. Entonces también sería un buen tema. Le agradecemos mucho esta entrevista. Muy buenos días, les deseo mucho salud, felices vacaciones y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Saludos. Bueno, pues ahí está. Ahora sí, como bien decía al principio la doctora, ya tenemos un margen más amplio de por qué hay que cuidarnos de la piel, del sol, ¿no? Hay que cuidar nuestra piel. Entonces es importante que también a cualquier momento que ustedes salgan, pues también si pueden, lleven camisa de manga larga, porque eso también es importante. Exacto, hay que seguir estas indicaciones para protegernos de estos rayos solares. Nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Se está viendo Vida Saludable. Vida Saludable. Vida Saludable. Esperemos un momento, la señora Claro Muchas gracias Comprensión y respeto La vejez cuenta Que la lluvia no te asuste La prevención es tu protección No arrojes basura en las calles y o coladeras Evita accidentes Reduce la velocidad al manejar bajo la lluvia Aléjate de cables, postes y árboles En especial si hay fuertes vientos Ante el crecimiento de ríos y cauces No los cruces La protección civil La hacemos todas y todos Para emergencias, marca 777-10515 Morelos, anfitrión del mundo Queremos escucharte Somos un medio abierto a todo público Queremos que te escuchen Somos una radio que suena la melodía de su gente Al ritmo de sus artistas Tienes un proyecto musical Queremos dar a conocer tu trabajo ¿A qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a Musicamorelense Arroba Imryt Punto Org Y deja que las y los demás Te oigan La radio de Morelos Suena a ti Tenemos un mensaje para ti Las empresas son pieza clave Porque generan empleos Las que cultivan Las que transportan Y las que venden lo que otras producen Sí Nuestras empresas generan bienestar Y decimos nuestras Porque las hacemos juntos Colaboradores y empresarios El bienestar de todos es nuestra empresa Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación Gracias por continuar con nosotros en los medios públicos de Morelos Recuerde que nos puede ver también por Facebook Estamos completamente en vivo Búsquenos como Instituto Morelense de Radio y Televisión A continuación vamos a hablar de los bebés prematuros Cuáles son sus cuidados Cuáles son las causas Y está con nosotros la doctora Alejandra Sinfuegos Buenos días doctora Bienvenida Hola buenos días Silvina Buenos días Toño Pues sí hoy me toca hablar de un tema Que está quejando mucho En los servicios de salud Que son los bebés prematuros Vamos a decirles Bueno los bebés para tener un entendimiento Un bebé prematuro es aquel que nace antes de tiempo Lo normal son de 40 a 42 semanas de gestación O sea los ginecólogos y nosotros los pediatras y neonatólogos Lo tomamos la edad por este como se llama semanas de gestación Vamos no lo tomamos por meses ¿Sí? Bien doctora Entonces un prematuro es aquel bebé que nace antes de las 40 Antes de las 38 semanas A partir de las 38 semanas ya es un bebé de término Obviamente pueden nacer desde las 26, 28 semanas Pero va habiendo una clasificación Los que son de las 35 a las 37 semanas son prematuros Pero son unos prematuros tardíos vamos ¿No? Que igual pueden no tener muchos problemas Las causas Las causas pueden ser muchas Desde causas maternas Como alguna enfermedad Preclampsia, eclampsia Algún proceso en la mamá Como por ejemplo un desprendimiento de placenta Una hemorragia de placenta Una infección que desencadene un trabajo de parto en la mamá Y también puede haber causas neonatales Como, o sea, propias del bebé Como por ejemplo que el bebé tenga algún sufrimiento fetal O que tenga alguna alteración Que necesite que nazca antes de tiempo Bien doctora Oye, ¿y cuáles serían precisamente estas características De estos bebés prematuros? No sé, a lo mejor tamaño puede ser ¿Cuáles serían esas? Bueno, esto es muy importante Porque muchas veces las personas creen Que un bebé prematuro solamente es en tamaño O sea, aparte de ser un bebé prematuro Obviamente no alcanzó todo su crecimiento Pero tampoco alcanzó todo su desarrollo Y tampoco alcanzó toda la madurez de todos sus órganos Entonces es ahí a donde vienen Todas las consecuencias de un bebé prematuro ¿No? O sea, no es nada más de que Ay, mira, mi bebé es prematuro Mi bebé es chiquito No, o sea, son todas las consecuencias Que trae el nacimiento antes de tiempo Una de ellas, pues, entre las más importantes Es si hablamos de los bebés muy, muy prematuros De 28 semanas a unas 35, 36 semanas Es la deficiencia de surfactante Que es una sustancia que producimos todos En los pulmones y que nos ayuda a respirar Entonces, cuando los bebés nacen prematuramente Este surfactante no tiene buena cantidad No tiene buena, adecuada calidad Entonces empiezan los bebés a tener dificultad respiratoria Afortunadamente ya hay surfactante exógeno Que se les puede poner a los bebés Pero pues no nada más es eso O sea, también que otros problemas pueden tener Nacen con mucha fragilidad En las venitas de la cabeza Y pueden tener una hemorragia en la cabeza Que se llama hemorragia intraventricular Pueden tener alteraciones en los ojitos Porque muchas veces estos bebés necesitan Utilización de oxígeno O ventilación mecánica O ventilador o respirador Por cierto tiempo ¿Su piel? Entonces, pues estos... ¿Perdón? ¿Su piel, por ejemplo? Si menciona que los órganos aún no están tan desarrollados Por ejemplo, ¿cómo es la piel de un bebé prematuro? A la piel de un bebé muy prematuro Pues dependiendo de la prematurez Va a ser muy delgadita Va a perder mucho más líquidos a través de la piel Entonces, pues es... Tienden a infectarse mucho más fácil Su sistema inmunológico no está al 100% Entonces, son muchas las complicaciones Que pueden tener estos bebés prematuros Doctora, y bueno, también es importante Una vez que nacen ¿Cuánto tiempo se puede llevar? O sea, puede ser, no sé Desde un mes, dos meses A lo mejor en una incubadora Y bueno, para... También pueden tener algún desequilibrio más adelante O sea, pueden tener algún resultado negativo Depende de la edad gestacional Las condiciones en las que haya nacido Y obviamente si durante todo este proceso Desde el nacimiento Si fue reanimado adecuadamente Desde el nacimiento Y se fue y se llevó a un lugar especial Como es una unidad de cuidados intensivos neonatales Desde el inicio Y obviamente también depende de las comorbilidades Porque también hay hijos que son hijos de madres Que tuvieron muchas infecciones durante el embarazo Entonces, este bebé puede tener infecciones muy graves Que incluso pueden hacer que el bebé fallezca Entonces, a corto plazo Sí pueden tener muchas complicaciones Como son respiratorias A nivel del corazón Sangrado en la cabecita Problemas en los ojos Problemas en los intestinos Que se llama enterocolitis necrosante Entonces, por eso estos bebés Tardan mucho tiempo Porque no es como un bebé De término Que ya nació Ya se lo podemos pegar a la mamá No O sea, entonces tenemos que ir paso a pasito Ver cómo va resistiendo Y cómo va reaccionando A todo el tratamiento Doctora, yo tengo una duda Sí, perdón por interrumpirla Tengo una duda Usted nos ha hablado mucho De el apego De la hora dorada De ese encuentro Que es tan importante Cuando nace el bebé Y que se ha llevado inmediatamente A mamá Entonces, en el caso De los bebés prematuros ¿Qué pasa? ¿Hay ese contacto con mamá? ¿O inmediatamente se llevan A estas unidades especiales Para estar monitoreándolos? En este caso Vamos a priorizar La vida del bebé Sobre esta hora dorada O sea, la hora dorada Se hace O se lleva a cabo En estos bebés Que nacen de término Y que son sanos En estos bebés Que son Pues obviamente Pretérmino La mayoría pesan Alrededor de un kilo O menos de un kilo Entonces no se puede hacer esto ¿No? Entonces porque necesita el bebé Tener atención inmediata Lo que sí se puede hacer Es el programa De mamá canguro Y que los ayuda mucho A los bebés prematuros ¿Esto qué es? Que durante la estancia En la hospitalización Incluso cuando el bebé está conectado Al ventilador Se puede poner en contacto Piel a piel Mamá con el bebé Y esto los favorece mucho Claro O sea, ya no es la hora dorada Pero sí es Un apego Con la mamá Que favorece mucho Al bebé Y también favorece Mucho a la mamá Bien doctora Oye, y a partir de ¿De qué semana Y con qué peso Puede sobrevivir un bebé? Bueno Esa me la pones Medio difícil Pero te voy a decir ¿Por qué? Los límites De viabilidad Son más o menos Las 25 Las 25 27 semanas Y en un peso Más o menos De unos 800 gramos O un Peso mayor De un kilo Para que no tenga Tantas complicaciones O tantas secuelas Secuelas como tales Como pueden ser Ceguera Retraso En el desarrollo Psicomotriz Alteraciones Para Comer Hidrocefalia Secundaria A un sangrado En la cabeza ¿No? Sí se ha visto En el mundo Que han nacido Bebés Que pesan Menos de 500 gramos Y que salen Adelante Pero pues obviamente Ya no ponen El seguimiento ¿No? De qué le pasa A este niño De que si tuvo Problemas De sangrado En la cabeza O si tuvo Hidrocefalia O si tuvo Displasia Broncopulmonar Que es un daño Crónico En los pulmones Y que Lo lleva a utilizar Por ejemplo Oxígeno Durante Cierta cantidad De tiempo Y pues tampoco Hablan De que Estos niños Pues son más Susceptibles A tener Muchas Enfermedades Y por ejemplo En los países De tercer mundo A estos bebés Se les pone Un medicamento Que se llama Palimizumab Y que les ayuda Mucho a no tener Problemas respiratorios E infecciones respiratorias Ya que estos pulmones Fueron inmaduros Muy bien Muchísimas gracias Doctora Por esa entrevista Hay que tomar en cuenta Toda esta información Y sobre todo Para los papás Que en este momento Están viviendo Pues un embarazo Siempre tienen que estar En contacto Con los profesionistas Muchísimas gracias Doctora Alejandra Que tengan Un buen día Buen día Igualmente doctora Muchas gracias Bueno pues ya aprendimos Un poquito Hasta luego Y como bien lo comentas Siempre es importante Ir de la mano Con los médicos Especialistas En partos Entonces También emocionalmente Hay que estar bien Sí Es importante Pues siempre contar Con todas estas herramientas Y con toda la tecnología Que hoy existe Precisamente para Los cuidados precisos De un bebé prematuro Y sobre todo También prevenirlo Muchísimas gracias A la doctora Alejandra Sinfuegos Por esta entrevista Nos vamos a una pausa Vamos a una pausa Y regresamos No le cambia Esto es Vida Saludable Hola que tal Como están Les saludo con mucho gusto Yo soy Judith Gradilla Y les invito A que me acompañen Esta semana En enlace internacional Hablaremos del aumento De la gasolina En Estados Unidos De uno de los cruceros Más grandes del mundo Y conoceremos A la abuela de hierro Ya verá que historia Te estoy más Este miércoles Nueve en punto de la noche Retransmisión Sábado Diecisiete Treinta horas Y domingos Once treinta De la mañana A través de las señales Del Instituto Morelense De Radio y Televisión Ya conoces Segurichat Mujeres Seguras Es atención inmediata De comunicación directa Al C5 Las veinticuatro horas Del día Con la conformación De grupos de WhatsApp De mujeres Que solicitan Integrarse al programa Para recibir ayuda O canalización A alguna institución En caso de peligro Informes al Triple siete Cinco cero cero sesenta y dos Sesenta y nueve O en triple dobleu Punto sesmorelos Punto gov punto mx Segurichat Mujeres Seguras Comisión Estatal De Seguridad Pública Este miércoles No te pierdas Actívate desde el Municipio de Jojutla Que estaremos Con los integrantes De la Fundación Fútbol Más Además tendremos Una rutina De bíceps Y tríceps Con el instructor Mario Moreno Te esperamos En punto de las diez De la mañana Aquí en tu programa Actívate Con honor El sistema de búsqueda Y rescate De la Armada De México Trabaja los Trescientos sesenta y cinco Días del año Para proteger Lo más importante Tu vida Con deber Las treinta y tres Estaciones de búsqueda Rescate Y vigilancia marítima Trabajan las veinticuatro Horas del día Con valor Y lealtad El personal naval Está capacitado Para dar todo Por la vida Una armada Que nació Para servir a México Secretaría de Marina Gobierno de México Muy bien Gracias por estar Con nosotros Y ahora es momento De activarnos Me quedo Silvina Y bueno Si ustedes A lo mejor Están haciendo Allí Este La sala A lo mejor Tienen todos los muebles Hay que hacerles un lado Hay que O salir al patio Si tienen la oportunidad Claro Lo que ustedes quieran La verdad es que Es muy importante Todos los días Realizar actividad física Y que mejor Que con la familia Así es Y bueno Siempre va a ser Pues agradable Tener esa interacción Con la misma Así que Vamos a ver Esta actividad Que nos presenta David Sotelo Precisamente De papás e hijos Vamos Saludos Hasta la colonia Eterna primavera Allá en Temisco, Morelos Hoy les vamos a presentar Una rutina de entrenamiento Entre padres e hijos Vamos a iniciar Con nuestro calentamiento Con pequeños giros de cintura Vamos a ir hacia un solo lado Girando suavemente Recuerda Es el calentamiento Vamos a hacer Diez giros Hacia un costado Y vamos a cambiar Hacia el otro lado Diez giros Nuevamente Muy bien Como segundo ejercicio Vamos a llevar Nuestra cadera atrás Y adelante Vamos a estirar Lo más que puedas Tu cadera Para calentar Y evitar que nos lesionemos Durante nuestros ejercicios Muy bien Para nuestro siguiente ejercicio De calentamiento Vamos a tocar La punta De nuestros pies Y vamos a estirar Nuestros brazos Arriba Tocamos Estiramos arriba Completamente Arriba Los brazos Muy bien Estiro Arriba Muy bien Pausa Y vamos a girar Nuestros brazos Ahora hacia adelante Vamos a formar Círculos Con nuestros brazos Hacia adelante Ahora hacia atrás Muy bien Y por último Vamos a girar Un poco Nuestro cuello Pequeños círculos Hacia un costado Vamos a hacer diez Y vamos a cambiar Hacia el otro lado Diez Muy bien Ahora Para iniciar Con nuestra fase De calentamiento Aún más intensa Vamos a empezar Con un pequeño sprint En tu lugar Vamos a trabajar Diez segunditos Moviéndonos Al máximo Para elevar Nuestra temperatura corporal Para nuestro primer ejercicio Vamos a poner a prueba La destreza De los pequeños Tendrán que realizar Un pequeño giro Sobre las colchonetas Y realizar Un zig zag Sin tirar Ningún balón Vamos a ver Qué tal lo hacen Sale la primer pareja A máxima velocidad A máxima velocidad Sale la segunda pareja Sale la tercera pareja Sale la tercera pareja Sale la cuarta pareja Sale la quinta Para nuestro segundo ejercicio Vamos a poner a prueba La coordinación De las chicas Tienen que lanzar el balón Y recibir al mismo tiempo Así que Vamos a iniciar Tendrán que lanzar el balón 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 Para nuestra tercera dinámica, los pequeños van a tener que desarrollar muchísimo la destreza, ya que tendrán que quitarle el pañuelo a cualquiera de sus compañeros que esté dentro del cuadro. Una vez que se los quiten, tendrán que salir. Muy bien, pequeños. A mi señal. Pausa. ¿A quién le quitaron el pañuelo? Muy bien. Salimos afuera del cuadro. Alexi, ¿ya se los quitaron afuera? Muy bien. Una vez más. Al silbatazo. Vamos por el último. Vamos a ver quién gana. De pie, de pie, de pie, de pie. Para finalizar nuestra rutina del día de hoy, los papás les van a ayudar a sus hijos a realizar un pequeño salto utilizando solamente dos aros. Se van a desplazar hasta llegar una marca que hemos trazado y van a trabajar de regreso. ¿Listos? Tienen que ir avanzando, tienen que ir llevando el control del movimiento de sus niños con pequeños saltos. ¿Sale? Vamos a llegar hasta la marca que hemos colocado y vamos a trabajar de regreso. Vamos a ver quién llega más rápido. Con este tipo de dinámicas, agilizamos muchísimo el trabajo de los niños y la integración de trabajo papá e hijo. Muy bien. Vamos a ver quién es el que llega primero. Seguimos, seguimos, seguimos. Es un salto con los dos pies, recuerda. Vamos a ver quién llega hasta la línea roja primero. Muy bien, llegó primero a la gana. Siempre que terminemos una rutina de entrenamiento, el estiramiento es pieza clave. Vamos a iniciar flexionando nuestra pierna derecha y estirando nuestra pierna izquierda. Vamos a mantenernos ahí tres segunditos y vamos a cambiar hacia el otro lado. Muy bien, tratando de mantener nuestro equilibrio. Muy bien, vamos arriba, piernas completamente extendidas y vamos a estirar las piernas. Vamos a tratar de tocar la punta de nuestros pies sin movernos. Muy bien, vamos a ir arriba y vamos a llevar nuestra mano a la cintura y vamos a estirar hacia un costado. Muy bien, vamos a hacer lo mismo al otro lado, vamos a llevar hacia un costado. Muy bien, cerramos suavemente nuestras piernas y vamos a levantar la pierna derecha y la vamos a mantener arriba, controlando el equilibrio. Muy bien, hacemos lo mismo con la pierna izquierda, llevamos arriba, mantenemos controlado. Muy bien, ahora por la espalda, llevamos nuestra pierna y mantenemos el equilibrio. Es muy importante. Cambio. Equilibrio. Muy bien. Manos a la cintura, giramos el cuello hacia un costado. Muy bien. Hacia el otro lado. Muy bien. Estiramos hacia arriba, volteamos hacia arriba. Muy bien. Y para finalizar nos regalamos un fuerte aplauso. Esto fue Entrenamiento Funcional en Army Fitness. Qué importante es invertir tiempo en alguna actividad física, utilizando varios objetos, haciéndolo en familia, inculcarles a las niñas y los niños lo importante que es la actividad física desde muy temprano, ¿no? Algún deporte. Así es. Y eso es muy importante para los padres, para las madres, para los tutores que lo tomen en cuenta, ¿no? Exacto. Y sobre todo eso, esa interacción entre ellos hace crear un vínculo más fuerte, ¿no? Entonces, eso también es importante que la niña, el niño vea cómo estás haciendo ejercicio con él. Y ser un ejemplo, ¿no? Claro, eso es maravilloso. Entonces, bueno, si ustedes tienen esa curiosidad de interactuar o simplemente de hacer alguna técnica como esta, bueno, no duden en llamarle a nuestro buen David Sotelo. Perfecto. Nos vamos a una pausa y no se pierda, al regresar vamos a tener cosas muy interesantes para todos ustedes, entre ellas una deliciosa receta. Uy, así que no le cambie, quédese, está en Vida Saludable. Mejor llamada perdida que vida perdida. Hashtag la vida no tiene regreso. Vida Saludable El Disfrute de Dialogar Platicar con invitados sobre los temas que importan en la vida pública y en la vida privada, provocando una serie de reflexiones. Es lo que nos invita semana con semana, Mauricio Merino, académico, investigador, escritor y un apasionado de la rendición de cuentas. Una producción de Canal 44 para el Canal de Morelos. Conversaciones con Mauricio Merino Miércoles, 16.30 horas. Bien, bueno, pues gracias por seguir con nosotros a través de los medios públicos en este programa de Vida Saludable. Le invitamos a que participe a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y también a través de nuestro Instagram, que es Vida Saludable, John Bajo TV, por supuesto, pues ingrese a nuestra página www.inbrit.org. Y ahora vamos con este tema importante y es que, pues qué necesidad hay de esa interacción entre padres e hijos y bueno, a lo mejor hacerlo en una actividad al aire libre. Sí, Silvina, es cuando vas a lo mejor al bosque o a simple y sencillamente al parque, pues contemplar, con el solo hecho de contemplar lo que estamos observando es maravilloso, ¿no? Y con tu hijo, con tu hija, mejor. Claro, esas terapias al aire libre, en familia. Y para el que nos hable de estas terapias, precisamente, está con nosotros Mónica Itzel Gómez, ella es psicóloga y nos va a platicar cómo esto influye en la familia. Hola, buenos días. Buenos días, ¿nos escucha? Ah, sí. Psicóloga, ¿puede activar su micrófono? Ahorita ya ahí la estamos viendo. ¿Nos escucha? Ahí está. Muy bien, ahí estamos conectados ya. Pues mencionábamos sobre estas terapias al aire libre que sirven de mucho en familia. Platíquenos un poquito. Miren, pues las terapias al aire libre que trabajamos son terapias psicológicas en espacios abiertos que tenemos diferentes modalidades. Lo que hacemos consiste en construir este espacio terapéutico para las personas, para promover su bienestar personal y su salud mental a través de caminatas, meditación, un poco de yoga. También tenemos pues otra de las modalidades es equinoterapia, terapia hortícola y jardín terapéutico. Entonces, en este espacio, como tenemos la ventaja, la fortuna, pues esta posibilidad de estar muy cerca del bosque, de tener un pequeño bosque de pinos y de encinos, es allí que trabajamos con las personas. En las caminatas reconocen a la naturaleza, reconocen otros seres, ¿no? Y van entonces desde allí conectándose con sí mismas, consigo mismos. Bueno, eso está padre, ¿no? Hacer diferentes actividades. Y bueno, también esa parte del estrés, ¿no? Que se ha generado ahora con lo de la pandemia, tanto en papás, mamás, hijos, hijas. Entonces, bueno, de alguna manera esos comportamientos que vemos en casa, pues que no son muy agradables, ahí también sirve para que pues se desestresen y vayan sacando pues todos esos momentos que a lo mejor no deben hacerlo en casa, ¿no? Pero, ¿cómo podemos convivir además? No sé, también es válido hacer un picnic, dicen por ahí. Sí, claro que sí. O sea, pueden salir a algún parque, a algún área que esté abierta, ¿no? Algún espacio abierto y entonces promover estos espacios de convivencia con la familia. Porque además van a funcionar muchísimo a mejorar la comunicación. Claro que recomendamos que cuando ya es demasiado el estrés, ¿no? Que no se puede, este, que ven al niño que no está hablando, que se está comportando de otra manera, ¿no? Que no era el habitual. Y con esto del confinamiento, pues hay mucha tristeza, hay tensión, hay enojo. Entonces, sí es necesario también recurrir a algún especialista. Bueno, y lo que ofrecemos pues es esto, trabajar en familia, trabajar con niños, trabajar con adolescentes, ¿no? Para que ellos puedan expresar, ¿no? Expresar sus emociones de otra manera y aprender a convivir con ellas a través, pues, de este contacto con la naturaleza y también a través del arte. Algo que funciona muchísimo también es que mejora el aprendizaje, ¿no? Van a mejorar los niños en su desempeño escolar, ¿no? Y las personas también van a mejorar en otros aspectos de su vida. Estábamos viendo precisamente algunas imágenes de la familia en este contacto con la naturaleza. El agarrar, vimos una imagen donde el papá va de la mano con su hijo, va caminando por el bosque. Y yo creo que esto es muy positivo, ¿no? Más que nada, pues, dejar la tecnología. Estábamos en casa, encerrados debido a la pandemia. ¿Qué hacíamos? Pues, veíamos películas o tenían ese momento de estar estudiando con los niños o también el niño en el celular. Entonces, estas imágenes muestran un cambio total porque el niño va a correr al aire libre, va a tener ese contacto también en el momento de... Ahí estamos viendo cómo plantar o tener ese contacto con la tierra también. Y a mí me gustaría que nos platicaras cómo trabajas con la familia, qué lenguaje utilizas precisamente para que las nuevas generaciones... Porque a lo mejor los niños o las niñas están acostumbrados a estar frente a un televisor, frente, pues, con su videojuego o en el celular todo el tiempo. Entonces, llegan a estos paisajes hermosos que de repente para ellos es como nuevo, ¿no? Y más todo este tiempo que se ha vivido de pandemia. Entonces, ¿cómo trabajan ustedes para que los niños se impacten con toda esa naturaleza que les rodea? Exacto, cuando llegan regularmente, los niños pequeños cuando ven un espacio abierto se quedan sorprendidos asimilándolo y entonces después van a ir corriendo a querer conocer todo, ¿no? A veces pareciera que quieran devorarse todo ese espacio. Entonces, es ir reconociendo, caminamos y también otra cosa que trabajamos es plantar alguna hortaliza o alguna planta aromática, ¿no? Entre todos y allí con los papás, las mamás. Y de allí lo que vamos haciendo es que vamos también delimitando y asignando roles. Esto les va a ayudar también a los niños y a las familias cuando llegan a este espacio abierto. Empiezan a caminar, empiezan a reconocer qué hay en cada ser vivo, ¿no? Cómo están creciendo todo este proceso, por ejemplo, en la terapia hortícola, ¿no? De tener la semilla, germinarla, alimentarla, cuidarla. Entonces, van aprendiendo, ¿saben? Estas habilidades y estos comportamientos que tienen que ver con la paciencia, ¿no? Con la empatía, con la autogestión, con la autonomía, con la independencia. Y a la vez lo que va a suceder es que se fortalece el autoestima de las personas, la confianza en sí mismos y la seguridad en sí mismos. Entonces, van aprendiendo también cómo comunicar algunos sentimientos que están teniendo. Muchas veces empezamos desde los silencios, ¿no? Trabajamos los silencios, la respiración, la contemplación. ¿Qué te está diciendo lo que te rodea? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué siente el cuerpo? ¿Qué siente cada una de las partes de tu cuerpo cuando estás en contacto con esta naturaleza? Y a partir de allí es que van saliendo algunas cosas, ¿no? Y entonces, este ambiente también lo que promueve es que vayan comunicando las personas algunas otras cositas que traían allí atoradas. Y entonces, está esta libertad para expresar las emociones, ¿no? Claro, eso les va a ayudar muchísimo. Exacto. Y bueno, también otra de las cosas, y no sé, a tu experiencia, Itzel, por ejemplo, es más fácil que haya una interacción entre papás e hijos que sean niños de 6 a 9, 12 años, a los adolescentes que están acostumbrados, como bien decías hace unos instantes, a los aparatos electrónicos, a estar todo el tiempo en redes sociales. Y a lo mejor eso no se les hace atractivo, ¿no? Entonces, esa parte también, ¿cómo podemos empezar a involucrarlos? Porque me imagino no es nada fácil. ¿Tú cómo lo trabajas? Fíjate que lo que hemos visto con los adolescentes que llegan acá y con los que trabajamos, y con las mamás también, ¿no? Es que van descubriendo, por ejemplo, que hay un hongo, hay un líquen, entonces es algo nuevo y quieren tomarle foto, y quieren tomarse foto con ese árbol, entonces tienen permitido tomarse todas las fotos que quieran siempre y cuando los papás estén de acuerdo, ¿no? Entonces, ya ellos van viendo y algunas veces las están compartiendo en sus redes sociales, entonces están compartiendo algo diferente, pero sí les atrae, o sea, tampoco es que les digamos, dejen de usar en este momento el celular. Si vemos que tienen este apego tan fuerte hacia estos aparatos, entonces una forma es, pues sí, vamos a tomar fotografías de lo que nos gusta, ¿no? Y entonces los papás empiezan a tomar fotos con los hijos, toda la familia, y conviven, pero también vamos platicando de qué sintieron, ¿no? O sea, hay un espacio también para el registro de estas actividades, y entonces no les parece aburrido, porque al contrario, están compartiendo algo diferente en sus espacios, algo que no han visto tal vez otros adolescentes u otras personas, ¿no? Claro. Entonces, cuando los papás los ayudan a subirse a un árbol, y entonces pueden salir ellos en el árbol, entonces es, pues les gusta, ¿no?, tener ese registro. Claro. Habrá chavos que sí estén súper conectados a la tecnología, pero también hay muchos chavos, y eso lo hemos visto también aquí en el programa, que hay muchos jóvenes, adolescentes incluso, que se dedican a hacer grandes proyectos por el medio ambiente, para cuidar los árboles, entonces, pues sin duda la naturaleza es un gran impacto a nuestra salud, y agradecemos esta entrevista, porque seguramente estas terapias en familia van a ayudar mucho a crear un vínculo padre entre padres e hijos. Entonces, agradecemos, Mónica, esta charla. Gracias. Claro, sí, les invitamos a que nos visiten cuando gusten, bueno, por allí sí, comparten nuestra información también, para que les podamos dar más tips, ¿no?, de cómo mejorar la convivencia con la familia para a partir de estar, este, pues en el, en contacto con, con otras formas de vida, ¿no?, respirar aire puro. Y escuchar. Muchas gracias. ¿Verdad? Escuchar al gallito. Sí, hombre, también. Muchísimas gracias, Mónica. Tenemos gallinas, gallos, la gallina acaba de tener a sus pollitos ahorita. Muy padre. Pues hay que unirnos, ¿verdad? Vámonos en familia y hay que acercarnos más a estos paisajes maravillosos, que sin duda van a hacer un gran impacto en la familia y crear un vínculo muy bonito. Así es. Muchas gracias, Mónica. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Mónica. Pues ahí están estas alternativas saludables, donde usted y su familia pueden tener contacto con la naturaleza, y así crear, pues, grandes cosas entre ustedes, porque no es lo mismo estar en una sala viendo una película, que eso también está bien, ¿verdad?, el convivir, pero el de estar en un lugar donde es un paisaje maravilloso, ¿no?, árboles, colores. Exacto. Pajaritos. Entonces, pues, hay que darnos la oportunidad. Así es. Muy bien, y ahora es momento de irnos a una pausa, pero no le cambie, porque al regresar tenemos una receta, unas barras energéticas. ¡Riquísimas! No se lo pierda, regresamos. Alimentos que favorecen la audición. Hay alimentos que ayudan a la memoria, otros que refuerzan la vista, la circulación o los huesos. Pero, ¿sabías que ciertos alimentos mejoran tu audición? Escuchaste bien. El consumo de ciertas vitaminas puede evitar infecciones de oído en adultos como en menores, la aparición de enfermedades más severas a largo plazo e incluso la pérdida auditiva. La vida agitada, el trabajo y un sinnúmero de actividades puede llevar a las personas a descuidar su alimentación. La falta de los nutrientes necesarios ocasiona un envejecimiento prematuro y, con este, la pérdida o disminución de funciones y sensibilidad auditivas. Incluye alimentos que contengan vitamina D como bacalao, ostras, pescado y soya. Vitamina A, que beneficia al oído interno y la puedes encontrar en espinacas, lechuga, zanahoria, pimiento rojo y calabaza. Vitamina E, cuyo efecto antioxidante contenido en acelgas, aguacate y frutos secos, es recomendado para prevenir la sordera por edad. Ácido fólico, abundante en cereales y legumbres, vitamina C, magnesio y zinc. Los productos ricos en omega-3 como pescados azules, aceite de canola, leche, nueces y huevo ayudan a fortalecer el sistema inmune, crucial para la salud de nuestros oídos por sus propiedades antiinflamatorias. Un remedio popular para aliviar infecciones y sordera es el aceite de sésamo mezclado con un extracto de ajo, un potente antibiótico natural que resulta interesante para cuidar el canal auditivo y prevenir la sordera. Una alimentación balanceada es clave para que todos nuestros órganos funcionen óptimamente y para evitar el envejecimiento prematuro. Pero si notas una disminución repentina en la audición, consulta a tu médico. ¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado, aunque es tendencia. Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó. Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas. O exageradas. Eso sí, abuela. Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes. No como mi compadre, que siempre publica cosas sin checar. Verifica y participa de manera informada. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE UNESCO. En esta temporada de lluvias, por tu seguridad y la de tu familia, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Aléjate de postes y o cables de luz, así como de árboles. Evita transitar por zonas inundadas o cruzar cauces de ríos o arroyos. Manda independiente del estado del tiempo y de las alertas emitidas en caso de emergencia. Consulta únicamente fuentes oficiales. Recuerda que la prevención es tu protección. La protección civil la hacemos todas y todos. Para emergencias, marca 777-100-0515. Morelos, anfitrión del mundo. Yo era muy macho, pero muy, ¿eh? Muy macho. Macho, 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 lo que se llama macho. Pero un día, tuve que lavar los trastes y no se me cayó la mano. Un día, tuve que cambiar al niño y no se me dobló nada. Un día, tuve que barrer, trapear, bueno, ¿para qué les cuento? Y no solo no perdí nada, sino que por el contrario, recibí aplausos, sonrisas, muestras de cariño. Y hoy, hoy ya no soy muy macho, soy muy hombre. Aprendí a cooperar y a compartir. La violencia hacia las mujeres desaparece desde el hogar. Cuando mujeres y hombres cooperamos con las labores de la casa, todas y todos contribuimos a una vida libre de violencia. Un, dos, tres por mí y por una vida libre de violencia. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable, ya en la recta final donde estamos en nuestra cocina y vamos a preparar una deliciosa receta para tener mucha energía. Así es que prepárese allá en casita porque esta receta nos va a tener pues muchos beneficios, sobre todo a aquellas personas que hacen alguna actividad física. Eso me parece muy importante, así que vamos a conocer nuestra receta por la experta en comida saludable que es Verónica Brito. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, nuevamente gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para compartir una nueva receta saludable. Exacto, y es que ¿qué hacemos? De repente cuando salimos de viaje o cuando salimos a trabajar pasamos por alguna barrita comercial o sabes que no desayuné pues me voy a comer una barrita comercial que si leemos los ingredientes nos vamos a sorprender que no es nada sana. Nada sana, está llena de azúcares refinados, colorantes, saborizantes artificiales que no nos ayudan absolutamente nada, así que les traigo una receta muy fácil, muy sencilla, la podrán enriquecer con más ingredientes de acuerdo a sus posibilidades. Los que traigo son ingredientes de muy fácil alcance económico, así que bueno, ahí están los ingredientes. Así es, y bueno, para estas barritas energéticas lo que necesitamos es una taza de ajuelas de avena tostado, un octavo de taza de cacahuate tostado, un octavo de taza de nuez pecana, también una cucharadita de canela en polvo, una pizca de sal de mar, cuatro dátiles, cuatro ciruelas pasa, tres cucharadas de aceite de coco prensado en frío y también un octavo de taza de mix de semillas y arándanos. Bueno, son los ingredientes que necesitamos para estas barritas energéticas que nos podemos comer en la mañana, en la tarde, ¿en qué momento nos las recomiendas? Sí, lo recomendable como son unas barritas energéticas, si bueno, no te da mucho tiempo de desayunar, puedes consumir una barrita para empezar bien en tu día con energía porque ya todos estos ingredientes nos aportan proteína, grasas saludables, calcio, bastantes minerales, así que bueno, nos va a ayudar a empezar muy bien el día, que no es sustituir el desayuno, pero por supuesto nos va a aportar muchos nutrientes solo en caso de que no te dé tiempo de desayunar o si vas a hacer ejercicio también. Claro, si saliste a las seis de la mañana y no tienes nada que comer hasta las diez, pues esto podría ser algo importante porque no hay que dejar cuatro horas, tres horas sin tener un alimento en nuestro estómago, entonces esto es importante. Y vámonos, Vero, ¿qué te parece si iniciamos a preparar estas barritas energéticas que usted tome nota y este Facebook, esta entrevista y esta receta se queda ahí en nuestro Facebook para que la compartan. Muy bien, Vero. ¿Qué necesitamos? Lo primero es una taza de hojolas de avena que vamos a tostar ligeramente. Y eso es bueno en el sartén. Ajá, en el sartén, puede ser en el horno y es mover constantemente a fuego medio. Ok. Aquí ya todo lo traemos medido y ya listo. Esta acción que provoca obviamente que se toste la avena, pero... Que no tenga ese sabor a crudo, de hecho ya está como precocida porque la avena la hace no juela y es mediante calor que la prensan, entonces ya viene precocida. Solo necesitamos una ligera cocción para que la podamos digerir mucho mejor. Ok. Además le va a dar un sabor distinto, ¿no? Ese dorado. Además la avena, ¿no? Que es algo que siempre puede estar presente en nuestra dieta, ¿por qué? Porque eso es fibra, es fibra soluble que nos va a ayudar mucho a la digestión, también tiene mucha proteína, así que bueno, nos aporta muchas vitaminas y minerales como todos los demás ingredientes. Bueno, ahí dejamos la avena, la tenemos que estar moviendo constantemente. Ok. Bueno, ya que la tenemos lista, vamos a ir integrando todos. Para hacer estas barritas es muy importante tener un procesador de alimentos. En una licuadora no va a ser posible porque podemos quemarla porque no tiene tanta potencia. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que ya está esta avenita. Se va a integrar en el procesador aquí, ahorita no lo tenemos pero ya traigo todo listo. Vamos a integrar las pasitas, digo, perdón, el cacahuate. Es la grasita, ¿verdad? Natural. Las ciruelas, las pasas, los dátiles sin semilla, por favor, porque el procesador las sí las puede pulverizar. Y bueno, aquí tenemos dátiles que es un endulzante natural también que sí es muy dulce pero tiene mucha fibra. Entonces, todos los ingredientes como la avena tienen fibra y va a evitar que tengamos esos picos de azúcar por lo mismo de la fibra, ¿no? Entonces, nos va a ayudar. Vamos a colocar cuatro, bueno, en este caso otras dependiendo de su tamaño. Yo les recomiendo que sean estos tipos de dátiles que se llama que son los más grandes, más carnosos y muy húmedos. ¿Y dónde los podemos conseguir estos? En cualquier mercado donde venden estas semillas, frutos secos, chiles o supermercados también. Ok, bueno, y ya una vez que tengamos eso, la nuez, la nuez, canela, la canela es un ingrediente termogénico, es un producto que es de naturaleza termogénico que nos ayuda a quemar grasa, nos ayuda también a evitar esos picos de glucosa, ya que estamos poniendo un endulzante, aunque es natural, pero nos ayuda a controlar esos niveles de azúcar. Y bueno, aquí tenemos aceite de coco que es opcional, pueden agregarlo o no, dependiendo si lo quieren para hacer ejercicio, para sacar esa energía, pueden agregar el aceite de coco o pueden omitirlo. Entonces, todo esto se va a procesar y nos va a dar este resultado, es como una arena humedad, si la puede ver la cámara. Sí, sí, sí. Ajá, es como una arena y cuando la oprimamos con nuestra mano nos va a quedar así, se va a compactar. Entonces, nuestro procesador va a ser muy rápido, como unos 10 segundos, dependiendo de la potencia de su procesador. Vamos a hacer esto aquí a un lado para que puedan ver. Así que ya están las barritas de este lado. Y de las semillas que tenían los ingredientes y vamos a colocar toda esta arenita que tenemos ya de todos los demás ingredientes y los vamos a prensar. y ahí, bueno, ahí también puede ser en un recipiente más grande o también como la forma que nosotros le quedamos de. Sí, dependiendo, esto es para aproximadamente dos, cuatro, son como seis, siete barritas que podemos hacer con esta cantidad y ya depende de las que ustedes necesiten. les va a durar aproximadamente un mes esas barritas en refrigeración que no es necesario pero bueno, si quieren como tenerlas listas las tienen que guardar en el refrigerador y ahí podrán observarlas muy bien. Bueno, así es como nos queda. Las tenemos que meter una hora al refrigerador para que solidifique y así es como nos va a quedar. Ya no le agregamos nada, ¿no? Ni miel, ni nada. Así ya solita se va directo al refrigerador. Sí, al refrigerador. Ahorita que mencionas la miel, si alguien consume ingredientes de origen animal pueden utilizar la miel y sustituir el dátil. Podría ser. Bueno, y ahora sí, pues están estas que son las barritas. Una vez que ya está, ¿después de cuánto? ¿Me lo dijiste? ¿Una hora? Una hora en el refrigerador para que solidifiquen y podamos partirlas y así es como nos va a quedar. Aquí es muy importante que si van a hacer ejercicio pueden consumir la barra completa y si solo quieren como un snack podrán hacer porciones más pequeñas. ¿verdad, Verón? Otra vez es importante que si usted está en oficina y se le antoja algo o está trabajando pues puede ser esa cantidad, ¿no? Sí, algo más pequeño porque aproximadamente son como 150 calorías así que bueno hay que quemarlas también. Nos va a energía. Sí, antes de ir al gimnasio nos podemos consumir esta barrita que es 100% natural que tiene ingredientes pues que como decías proteína, cereal también, fibra. Sí, fibra, vitaminas, minerales, grasas saludables y bueno aquí nos faltó este ingrediente que es la sal es una pizca de sal porque aparte de que también tiene que ser sal de mar no refinada que nos va a aportar minerales y nos va a ayudar a potencializar los sabores de todos los ingredientes. Oye, pues está genial. También puede ser como colación. También. Claro, la mitad de la barrita. La mitad. O la partimos en tres para que. Algo chiquito así. En tres. Sí. Nuevamente vamos a recordarle los ingredientes a nuestro público para el que tome nota o le tome una fotito, capture y ahí están los ingredientes, barritas energéticas que son ingredientes que podemos encontrar muy fácil, no se nos va a dificultar, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues es una taza de hojuelas de avena tostado y también un octavo de taza de cacahuate tostado, un octavo de taza de nuez pecana, cucharadita de canela en polvo, la pizca del mar, lo que bien decías, Vero, ¿no? Un poquito al gusto también. Los dátiles, sirve las pasas, cucharaditas de aceite de coco prensado en frío. Esa parte, me queda un poco de duda. Al aceite prensado en frío es que no es un aceite refinado, sino simplemente justo prensan esa pulpa de coco sin llevarla a calor y así son los aceites prensados en frío, puros, no se llevan a altas temperaturas, no están oxidados. Entonces, es lo mejor de consumir un aceite prensado en frío. Y por ejemplo, ¿podríamos agregar amaranto? Sí. ¿O sustituir el amaranto, la avena, por el amaranto? Sí, ya pueden hacer las mezclas que quieran, cambiar los cereales, puede ser amaranto, puede ser quinoa, puede ser cualquier otro cereal, el dulzante también, pueden quitar los dátiles y solo poner ciro de la pasa, utilizar miel, miel de agave. ¿Es un proceso como la granola también? Un parecido. Parecido. Y bueno, aquí no son horneadas, por eso escogí esta, que es mucho más fácil para quien no tiene horno, simplemente pues las, lo llevan con un procesador y al refrigerador y tienen sus barritas, muy fácil. Y bueno, también pueden agregar un superfood para incrementar más sus nutrientes, como puede ser maca, como puede ser espirulina, que le va a dar más, lo va a potenciar más en nutrientes. Y que además estas barritas energéticas que está preparando Vero, pues no se comparan, ¿no? A las comerciales, a las que vienen procesadas, embolsadas, que no sé cuánto tiempo lleven ahí. No tienen conservadores, o sea, la verdad es que son naturales. Entonces, es una gran diferencia que vale la pena que hay que hacer la receta y tenerlas ahí en el refrigerador. Sí, claro. Para sus niños es lo más saludable que le pueden dar y bueno, ellos todo el tiempo están muy energéticos, así que bueno. Pero no se las den en la noche porque ya no van a poder dormir. Sí, no, en la noche no, porque no van a poder dormir. Oye, Vero, tú das algunos talleres, cursos, que es importante porque a lo mejor ahorita algunas mamás, algunos papás ya se interesaron y quieren saber cómo se preparan porque no es fácil, tienes que conocer un sinfín de alimentos precisamente para prepararles a tus hijos miles de opciones de comidas. Sí, claro. Sí estamos dando talleres en Aina Alimentación Consciente, ahorita estamos retomando los talleres presenciales y tenemos en línea, así que nos pueden contactar en nuestra página, que así se llama Aina Alimentación Consciente, o en nuestro teléfono 777-301-1480, ahí les podemos dar informes. también vamos a tener una plática sobre cómo hacer una limpieza en toda la cena para tener alimentos saludables y dejar todos esos alimentos que no te aportan nada, que son altamente procesados y bueno, va a estar la asesoría muy accesible, así que esperen la fecha, síganos en la página para que puedan tener esta información. Oye, pues muchísimas gracias a Vero por esta receta del día de hoy, estas barritas, entonces ahorita nos vamos a comer una. Sí, las tenemos que probar. Muchas gracias, Vero. Gracias a ustedes. Como siempre, una receta deliciosa y nutritiva, saludable, así que síganla en sus redes sociales. Gracias. Gracias. Ya nos vamos. Ya nos vamos, pero bueno, estaremos mañana en punto de las 8.30. Gracias. Gracias, Toño, gracias a toda la producción y gracias a todos ustedes por su preferencia. Nos vemos mañana a la misma hora en Vida Saludable. Así es, chaval. XHCMO TDT Instituto Morelense de Radio y Televisión Señal de Identidad Aquí en la calle Rayón del centro de Cuernavaca encontramos el pasaje comercial Florencia, donde vamos a visitar una chocolatería que nos ofrece productos deliciosos. Así que sin más, vamos para allá. Estamos ya aquí. y...